Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial y esto es el capítulo de noticias correspondiente pues al del Inside de esta semana como no podría ser de otra forma. Pediros disculpas si se escucha eco pero es que estoy en una habitación completamente vacía puesto que me he mudado hace muy poquito. Como podéis comprobar hoy me toca a mí hacerle el relevo a Nubis ya que ahora es él el que está trabajando y yo estoy disponible a ver si podemos hacer un Inside juntos ahí que ya estamos cerquita y haceros lo que solíamos hacer al principio del hangar que tanto os gustaba. Bueno señores sin enrollarnos más vamos a empezar con este Inside. En la primera parte básicamente nos habla del sistema de reputación. El equipo asegura que está muy entusiasmado con este sistema que están trabajando y que bueno que trata de una parte vital del juego este sistema de reputación que aseguran que es un sistema más inmersivo, más envolvente digamoslo así que cualquier otro MMO. Además este sistema de reputación pues va a permitir a otros sistemas funcionar al unísono con él también. El sistema de reputación es en esencia pues eso un sistema que te va a permitir hacer un seguimiento acerca de los valores de reputación que tiene un jugador con una entidad. Vea esa entidad como NPC, organización, etc. Además este sistema no sólo va a seguir un valor sino que va a seguir múltiples valores. El conjunto de estos distintos valores es algo a lo que el equipo ha llamado con el nombre de Scope, es decir cada uno de estos valores sería un Scope. Cuando el equipo habla de Scope se refiere a dos cosas diferentes. Pues una de ellas es la afinidad la cual pues no es más que una medición de cuánto le puedes llegar a gustar a una entidad. Y la otra pues es algo que va a ser común en todas estas entidades, NPCs, organizaciones, etc. Hay muchas cosas que afectan a la afinidad. Por ejemplo dentro de la misión pues el cómo te comportes dentro de ella digamos qué es lo que hagas, tus acciones diarias también pueden llegar a afectar a esta afinidad. En cuanto a las organizaciones la afinidad es algo diferente, representa pues digamos una mezcla de opiniones sobre ti de esa organización ya que como son muchas personas pues es una combinación de todas estas opiniones. Esta reputación controla muchas cosas como por ejemplo que ellos quieran o no quieran atacarte o incluso que quieran ayudarte en un momento dado. Hay otro valor, otro Scope que se denomina confianza. Esta confianza la vas a tener sólo con los Mission Givers. Este Scope es una especie de valor que les va a decir a estos NPCs como de bueno eres haciendo el trabajo. La diferencia de estos NPCs con una organización es que esta última pues puede tener múltiples Scope dentro de tu carrera profesional con ella. Por ejemplo una compañía de seguridad como podría ser Crusader Security pues puede tener un Scope de caza recompensas, aunque también podría tener un Scope de defensa o incluso de carcelero o cualquier número de Scopes. Básicamente el equipo quiere que tengamos diferentes niveles dentro de cada una de estas carreras profesionales dentro de los diferentes tipos de gameplay. A su vez dentro de cada uno de estos Scopes pues tenemos este concepto de rangos y bueno dentro de los cuales pues te vas a poder mover desde el negativo en algo a positivo en algo y de esta manera pues se te va a evaluar a través de las misiones o incluso de los Mission Givers. La idea de este sistema de reputación es que cuando consigas niveles muy altos pues obtengas algún beneficio o alguna recompensa ya que se trata de un sistema de progreso el cual es bastante difícil. El sistema de reputación también está pensado para estabilizarte con tu grupo de amigos ya que por tal de que la organización tenga un cierto nivel de reputación pues tendréis que hacer gameplays esforzándoos un poco y jugar digamos en grupo ¿no? Que eso es lo que busca también el equipo, lo que busca ZIC ¿no? Que se haga una buena comunidad dentro de Star Citizen. También tenemos que dentro de las reputaciones siempre va a haber alguien que presuma por tenerlas todas en alto ¿no? Haciendo screenshots, subiéndolas a Reddit, etc. Mucho del trabajo realizado para el siguiente lanzamiento ha sido en torno a las misiones lo cual pues va a lograr que hacer cosas te puedan afectar como por ejemplo a la confianza y a la afinidad. En un futuro este sistema puede afectar a cualquier acción que hagas para tu reputación como por ejemplo que empuje sin querer a un misión giver o que elijas una opción errónea dentro de una conversación, que dispares a este NPC, que le dispares a un colega de este NPC, etc. O incluso ir vestido de manera ridícula también podría llegar a afectar a tu nivel de reputación. ¿Más cosillas que podrían afectar a la reputación? Pues simplemente que asaltes una nave que esté controlada por alguna corporación pues te va a restar reputación con esta corporación obviamente, que te muevas por zonas incorrectas, que como por ejemplo que entres en un pub en el que el portero no quiere que entres y tú vas y entras, o que lleves una calcomanía, una pegatina que sea errónea o inapropiada, que vueles en alguna dirección errónea. En definitiva cualquier cosa que puedas hacer dentro del juego va a poder afectarte, así que es un tema que está muy muy abierto. Una de las cosas que quiere el equipo es que las distintas organizaciones dentro del juego se muevan acorde a sus gustos, por ejemplo organizaciones que les encante que seas piratilla o que cometas actos delictivos y por otro lado habrá otras organizaciones a las que estos mismos actos pues no les gusten demasiado. Y esto aunque parezca mentira pues va a servir para introducir sentido al juego con respecto al lore de Star Citizen. La intención del equipo también es que alcanzar estos niveles muy altos de reputación y mantenerlos sea algo que cueste mucho esfuerzo, pero pretenden darle al juego la sensación de que tienes unas metas que conseguir a largo plazo. En definitiva y para finalizar con este sistema de reputación, es algo que se le va a agregar a Star Citizen en un momento en el que está sufriendo grandes cambios, avances y trabajos. Esto va a agregar el tener recompensas y también consecuencias por casi cualquiera de las acciones que hagamos dentro del juego. Bueno y ahora sí pasamos a la segunda parte de este Inside que básicamente nos dicen que tenemos la 3.13 a la vuelta de la esquina y donde se van a repasar las diferentes características que se nos va a entregar. Para empezar nos recalcan que este sistema de reputación lo vamos a tener ya para la 3.13 para poder trastear con él y aportándole al juego todo lo bueno que ya hemos comentado en la primera parte. Además de esto nos traerán muchas revisiones y expansiones de los assets y ubicaciones que ya tenemos en el juego como por ejemplo las cuevas, las cuales ahora las vamos a tener transitales ya sea por vehículos o naves. También vamos a tener nuevos asteroides mejorados y refinados con una mayor variedad de estos y menos patatas voladoras. También van a agregar overlays no comerciales para brindar una mayor sensación industrial a la par que se minimiza el exceso de marcas en todas partes. Esto lo podemos ver en algunas o muchas estaciones de las que tenemos actualmente. También para la 3.13 vamos a tener planetas y lunas revisadas y pulidas en el sistema Stanton desde Aberdeen hasta Yela. Introducirán también nuevas misiones incluyendo las misiones que son sensibles a los viajes Quantum y también las misiones que tienes que hacer una múltiple entrega en un tiempo determinado. Siguiendo con la 3.13 nos van a entregar más fuerzas de reacción como por ejemplo los tambaleos. También tendremos estos carritos del Mercadona de los cuales pues bueno vas a poder empujar y tirar de ellos y portar objetos. También tendremos las armas montadas las cuales bueno se podrán montar encima de los carritos y empujarlas o que va a pasar. Bueno ya lo veremos. Recordar también que vamos a tener el tan esperado sistema de docking entre la Merlin y la Constellation. Además de esto un poquito más adelante de la 3.13 es decir para la 3.13.x tendremos también el docking de naves con estaciones. No lo vamos a tener inmediatamente pues porque básicamente necesitan más testeo y pulimiento. También van a introducir para esta 3.13 la primera versión de la suciedad y deterioro que va a venir con el nuevo sistema de degradación visual de vehículos. También para el próximo parche se nos va a entregar pues una mejora de las naves mineras para los subcomponentes de las cabezas o de los láseres mineros los cuales pues se va a permitir múltiples opciones y personalizado de los mismos. Recordar también que vamos a tener la primera iteración del sistema de nombres de las naves. No van a estar todas. Van a empezar con la 600, la 8.90, la Hammerhead, la Reclaimer, la Mercury Star Runner y la Carrack. El resto de naves pues las irán poniendo en los sucesivos parches siguientes a la 3.13. También introducirán el sistema de escudos del que ya hablamos que además de verse increíble te van a dar información de cuánto daño estás haciendo y de cuánto escudo le queda a tus rivales. Bueno señores y ya por último en cuanto a los vehículos vamos a tener la variante MT de la Ciclón, el tanque de Nova y las Hercules Starlifter dentro de los sucesivos parches de la 3.13.X. Es decir, no lo vamos a tener inmediatamente. Bueno señores, pues con esto hemos terminado ya con este Insight. Decirme qué opináis, qué sensaciones os lleváis. Y ya sabéis que si comentáis y dais a like lo que hacéis es que nos ayudáis al hangar en el posicionamiento de vuestro o de nuestros vídeos al resto de comunidad que aún no nos conoce. Así que por favor llegarse a los comentarios que no os cuesta nada, es gratis. Decirnos algo bonito, un like y tal. Y si por supuesto quieres seguir viendo el contenido del hangar pues suscríbete, activa la campanita y todas estas cosas que se suelen decir si es que nos repetimos más que el chorizo macho. Como siempre ya sabéis a todos nuestros miembros de YouTube, Patreon y Twitch. Muchísimas gracias por apoyarnos y hacernos todo esto mucho más fácil y llevadero. Bueno señores, sin enrollarme más. Se despide Ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Tú y sólo tú que me estás viendo ahora mismo sabes que este sistema de reputación no es más que para atraparte y que suelten más billetes. Es una idea excepcional al que se le ocurrió le hemos subido el sueldo. Después nos hemos dado cuenta de que eso cuesta dinero y se lo hemos vuelto a bajar y por último lo hemos despedido. Déjeme preguntarle algo jefe. ¿Le ha gustado el sistema de reputación? Pues la verdad es que sí, Walt. Nos ha encantado. Pero... estás despedido, ¿sabes lo que te digo? No vuelvas más por la empresa, lo ha dicho Chris. Lo siento mucho. Gracias por el sistema. Ese hombre de ahí ha hecho él solito el sistema de reputación y ahora va y lo despiden. ¡Joder! Yo no quiero formar parte de eso y por eso me voy de aquí. ¿A dónde vas Johnny? A mi casa a comer putaje. Pues llévate esta. ¡Qué cabrón!